Os devolveremos a casa. Es el mensaje del presidente de Estados Unidos Joe Biden a los estadounidenses y colaboradores afganos que siguen atrapados en Afganistán. Decenas de miles de personas deben ser evacuadas antes del 31 de agosto, fecha marcada para la retirada de tropas. Esta es una de las evacuaciones aéreas más grandes y difíciles de la historia, y el único país del mundo capaz de proyectar tanto poder en el otro extremo del mundo con este grado de precisión es Estados Unidos de América. Evacuaciones, pero también mucha espera. Así estuvo durante todo el viernes el aeropuerto de Kabul. La desesperación aumenta después del informe de la ONU que advertía de la búsqueda del Talibán de ciudadanos que hayan colaborado con fuerzas extranjeras. Mientras, la Premio Nobel de la Paz afgana, Malala Yousafzai, mostró preocupación por el futuro de las mujeres de Afganistán. Tenemos miedo de que nos vuelvan a privar de nuestros derechos. Estoy preocupada por mis hermanas afganas y espero que no se les arrebate su libertad. La rutina regresa a la ciudad de Herat, con la tradicional oración del viernes. Y el Talibán muestra dos caras. Una más abierta, con milicianos haciéndose autorretratos en lugares turísticos, pero también la del terror, como estos combatientes armados en la ciudad de Kalat. Rusia y China están mostrando una apertura más diplomática al Talibán. No podemos dejar de lado la realidad. Son autoridades de facto. No hay alternativa a los talibanes. Ante esto, miles de afganos tratan de cruzar la frontera con Pakistán. Serían 10.000 personas, según la ONG italiana Emergency.